En un comunicado de prensa emitido por el Banco Central se dio a entender que tanto el Ministerio de Transportes, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Arecep y las cámaras de buses se pusieron de acuerdo para un único sistema de pago electrónico. Esto suena sospechoso en vista de que menos de seis meses atrás desde el Banco Central se dijo que si bien gobierno tenía todo listo para implementar el sistema, faltaba que las cámaras se dispusieran a aceptar un mismo sistema. Este es el tercer convenio que se firma en este periodo constitucional y es como el décimo en los últimos 15 años. Mi análisis es que una vez más van a empezar con los diseños, con las reuniones, establecer el comité y los resultados están esperando que haya un, o que se dé un periodo, un cambio de periodo de gobierno para empezar otra vez de cero, establecer las condiciones. Yo estoy convencida que hay un sector de los operadores de transporte que no quieren el cobro electrónico. Aún más sospechoso es que ante la consulta de extra noticias se nos dijese que del gobierno solo la viceministra del MOP, Lisa Castillo, es la vocera autorizada para una conferencia el próximo lunes. ¿Cuántos años más va este país a vivir en el siglo XIX prácticamente con una transacción que es en efectivo? Yo lamento muchísimo que no podamos celebrar la modernidad del transporte público que le llega a una gran cantidad de personas y me parece que este es un acuerdo de intenciones, pero que otra vez va a quedar en el aire. También buscamos a las cámaras de transportistas, pero ninguno ha querido detallar los alcances de este nuevo acuerdo que promueve la bancarización para el uso del transporte público.